No importa nada Madre que tú ya no me quieras Más feliz viviría sin amarte Lo que yo quiero es para siempre abandonarte Me importa Madre que me quieras solo Madre me importa que me quieras solo Música Si antes te quise lo más fue de pasado Música Como el aceite que hablaba por encima Era la ingrata tal vez sería la espina Me importa Madre que me quieras solo Madre me importa que me quieras solo Música 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 Música